Muy buenas a todos, seguimos con el BMW E46 318, comprado por 500€ A ver, nos vamos a poner con los paragolpes Como os dije en el anterior capítulo, este paragolpe, el delantero, lo voy a lijar, lo voy a pintar y todo para venderlo Porque voy a poner el del pack M2, que es bastante más chulo Pero venderlo así, pues sí, se puede vender mejor 30-40€ Yo creo que pintándolo lo vendo más fácil, aunque sean 50€ o así no sé cuánto está, miraré los precios Voy a poner un precio más bajo que el resto para poder venderlo rapidito Y así se lo descontamos a los gastos del coche, así más o menos lo que me gasten otro paragolpes Más lo que descuento de este, es poco dinero lo que me gasto Fijaros como está, vale, está arañado por abajo, por arriba no tiene mucho Tiene en un lado, tiene un roce Aquí, aquí tiene un roce En el otro lado que lo tenía otro Pero bueno, vamos a empezar por desmontarlo Porque la barra esta, creo que me la tengo que llevar yo al otro paragolpes Esta barra metálica, miren, tiene aquí los pitos, los claxons Los antinieblas, sí que los voy a dejar creo con este paragolpes De todas formas, yo no los voy a vender hasta que tenga montado el otro Porque el otro creo que trae los antinieblas redondos O no los trae, o los trae redondos Entonces estos no me sirven Habéis visto los antinieblas, yo no los he tocado Menos que los han roto Los antinieblas creo que los voy a barnizar Porque están hecho una basura, los voy a lijar y los voy a barnizar Todo esto ayuda a vender después el paragolpes A mí eso no me cuesta dinero Tengo que estar barnizando el paragolpes Me debo poner esto aquí y hace así Ya está, barnizado No me supone gasto Y la verdad que para venderlo pues ayuda Porque que lo lleves tú a un taller sí te van a cobrar un dinero Una menos Esta tiene aquí una rajita, la vamos a pegar Ah no, mira, mira, fiaros Digo, esta tiene aquí una rajita Pero es que fiaros ya Y aquí ya se nos han adelantado La han pegado y se ha roto el pegamento Lo pegaremos bien Esto creo que lo voy a pintar el mismo negro del paragolpes Sí, lo voy a pintar negro, brillo Esta es lo mismo, ¿vale? Parece que no, pero ¡pum! Tiene su fisura Se pega y listo Trae un tornillo de cada tipo Listo Eso va a pintar también Vale Y ahora os voy a enseñar Ahí Ahora os voy a enseñar Lo que pasa Uf, estoy sudando y todo Lo que pasa cuando no lijáis bien Un paragolpes Bueno, un paragolpes Una pieza del coche Lo que sea Porque yo sé que muchos de vosotros Tal y como me decís en los comentarios En Instagram Habláis y tal Os animáis y pintáis vuestros paragolpes Vuestros coches o lo que sea Y digo eso Es muy importante lijar bien O sea, la esponja es súper fina Cuando ya terminamos de lijar la máquina Lijarle con la esponja súper fina Incluso con la fina En sitios donde no se van a ver Porque no hay moldura y tal Darle muy bien y arañar muy bien Porque si no pasa esto Este paragolpes no lo he pintado yo, ¿vale? Este venía ya con el coche Pero se ha pintado sin apenas desmontar cosas Y se ve que no la han insistido con la lija Vamos, es para que lo veáis Que lo acabo de ver yo por aquí Fijaros ¿Vale? Fijaros ahí ¿Veis la pintura? ¿Veis lo que pasa? Mira ¿Veis que la puedo quitar con la mano? Mirad, fijaros ahí Es que no ha agarrado En los filos No la han metido bien la lija Y fijaros ¿Qué pasa? Que aquí se empieza a levantar Y fijaros Lo que pasa ¡Pum! Se empieza a levantar entero Para que lo veáis ¿Veis? ¡Bum! ¿Veis? Si os fijáis Se levanta hasta donde han lijao ¿Pero qué pasa? Que eso es cuando hay suerte Cuando no hay suerte Coge y se levanta aquí Y ¡Bum! Se pela el paragolpe entero Fijaros aquí ¿Vale? Ha pasado con el barniz Se pela entero Fijaros Esto es que Cuando sale ese a trozo Aparte de que también el sol Lo habrá castigado mucho Pero es porque no se ha lijao bien Fijaros aquí Es que parece que está lijado Pero no Está sobre la mierda El barniz Fijaros ¿Veis? Se cascarilla todo Eso es porque el barniz Está sobre la mierda Entonces ahora hay que lijar muy bien Todo perfectamente Y todo lo que se levanta O sea, quitarlo bien Porque si no esto Se va a levantar otra vez Con el tiempo Y no queremos eso ¿Vale? Ahí veis como está el paragolpes Si os fijáis Todos los filos ¿Vale? Es por donde se tiende a levantar ¿Veis? ¿Veis? Todos los filos Está el barniz levantado Fijaros ahí Mira, ¿veis? Mira ¿Veis? El barniz está a trozo Ahí igual, mira Se pela ¿Veis? Lo más mínimo Escuchad y todo ¿Veis? Se pela todo ¿Veis? Todo se pela Y es por eso Aquí igual Y se va pelando Y eso es porque No se ha lijado bien También porque Tendrá sus años Pero Si no lo lijáis bien Igual os pasa en dos semanas Que os pasa en dos años Pero tarde o temprano Se va a levantar Y eso es una mierda Que se levante Porque queda bastante feo Que te carga la pieza Así que Esto se ha desmontado ya Esto hay que lijarlo todo Y pintarlo No tiene más Para golpe apenas tiene daño Simplemente eso O sea, daño grave El barniz levantado Y algún zollón Por allí y por allí Y ya está Así que Y eso Esta pieza no Pero esta la vamos a pintar Y esta la vamos a pintar En el color del coche Y esto Lo vamos a barnizar también Que ya veis como está Totalmente opaco Barnizar Esto también Barnizar Estás viendo como está opaco ¿No? Ya veréis cuando lo barnice Pero lo vamos a lijar antes Lógicamente Pero lo voy a ir enseñando Cómo lo hago Bueno, como recordáis En el anterior vídeo He pegado esto ¿Vale? Con una silicona negra Lo suyo es derretir el plástico Y meterle incluso una grapa Pero es que yo tengo que comprarme Eso Es como una especie de máquina Cuando me la compre Algún día Pero que pronto Eso no tiene que valer muy caro Os la voy a enseñar Esa es una máquina Que mediante el calor Le metes una especie De grapa así ondulada Yo la he usado Cuando estaba en el concesionario Trabajando La metes aquí así Y derrite Y lo clavas Y después le cortas las puntas Y es como que Como que graparlo Uy, que se me va a secar la masilla Vamos a hacer echarle masilla Que ya no me acordaba Yo me pongo aquí a charlar Esto es que un coñazo ahora Porque el espejo Ya sabéis que es de todo menos plano Ahora os lo explico Me pongo a charlar Y se me seca la masilla Con la calor que hace aquí 40 grados de calor Y se me va a secar la masilla Voy a soltar esto Vale ya está esto Enmasillado Le he hecho un poco de más Para poder lijar Porque aquí ya os digo Que es complicado De dar masilla Porque esto Tiene mucha forma Pero más o menos Creo que no le he perdido la forma Más o menos Está bastante bien Porque aquí va perdiendo la línea Yo creo que más o menos Ahora lijando Con el taco Pupupupupupup Trabajarlo Lo que os iba a decir, para esto, tanto para esto, para los paragolpes, para todas las piezas de plástico Existe una especie de máquina, habéis ido la busco y os la dejo aquí en pantalla para que la veáis Que lo que hace es, le mete unas grapas, así chiquititas, que dan onduladas y con dos pinchos, la mete en la máquina Eso calienta y la mete, tenéis que parar a tiempo porque si no atravesáis la pieza Y ya está, o sea, metéis un poco y paráis, metéis otro y así coséis la línea Después le cortáis las puntas que salen y ya está cosido Después por delante derretís unas tiras que venden de plástico, que también tengo que comprar Las derretimos por delante con un soldado de estaño o algo así parecido que es más ancho Pero viene a ser lo mismo el soldado de estaño Lo vais derritiendo y vais cerrando el plástico, soldándolo con esas dos cosas Después ya el lijar y dar masilla, con eso queda perfecta la reparación Pero yo no tengo ninguna de esas cosas Entonces, por eso lo hago así, porque mucho me lo habéis dicho en el comentario Eso no se hace así, realmente no tienes que pegarlo, tienes que derretir plástico Sí, sí, yo lo sé, pero derretir plástico sin añadirle plástico Va bien, se puede usar, pero no es lo mismo, porque no le añadís mucho cuerpo Y al fin y al cabo lo vamos a rellenar de masilla y viene a ser casi lo mismo ¿Vale? Entonces, que esta línea es una tontería muy pequeña, no pasa nada Pero realmente eso, es así como se hace Yo lo iré haciendo así hasta que pueda comprarme eso y ya lo haremos bien Y os enseñaré a hacerlo bien Que yo creo que no tiene que ser ni muy cara la máquina esa Incluso a lo mejor las venden chinas en Aliexpress, de esas baratas, falsas ¿Quién sabe? Miraré Si lo veo barato, lo pido aunque sea en Aliexpress Para mientras, que ahí son baratos Ahí mejor por 20€ la puede pedir la máquina Pero si hace la función Derretir un hierro cosiendo la línea O sea, al fin y al cabo, la función es la misma Mientras lo haga, sirve Así lo compro yo, lo pruebo, que veo que sirve Pues lo digo a vosotros Y ya si alguno lo quiere comprar Para que no tengamos que comprarlo todos, para que después nos sirva Pues nada, esto ya está enmasillado Ahora me voy a poner también con esto Con esto que está bastante puerco Estoy ayudando con 3,20€ pero me está costando un montón Y esto lo pintaré en negro mate a spray Porque si no, esto brillo no pega al cajón ahí abajo Voy a quitar la mordura de donde están los botones de la eleva luna Que al final hemos decidido pintarla en negro brillo también Creo que puede quedar bastante bien Yo mi coche, mi E60, lo tengo en negro brillo y queda muy bien Y esto Esto, esto ya os lo dije Hay que insistir muy bien en lija ¿Vale? Todavía no he terminado Tengo que seguir dándole con la lija Porque esto si no después se pela muy rápido Los cromados, cuando no le metáis bien la lija Se acaba pelando Y después incluso imprimarlo Hay que忘le con la lija ¡Sí! Tamp vary局 Quítastión Se da mayor contra Spanish Quítérios Quítor 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 Bueno y ahora usamos lija 320 y le damos a todos los paragolpes Si vemos que cuesta mucho en algunos sitios pues 240 Yo creo que con 320 va bien Fijaros como va, vale Ahí se ve que ya tenía masilla Vamos a terminar de lijar un poco más y le daremos una capa de masilla en condiciones Aquí tiene un bolazo de algún coche con bola de remol Que él ha tenido que meter ahí bien También daremos masilla Ahí estoy quitando todos los arañazos Vale Y eso creo que es lo más grave que tiene paragolpes Sin contar Sin contar esto Vale Esto ya es exagerado Pero bueno Aquí tiene también una buena hostia Aunque este paragolpes parece que no Pero tiene trabajo bastante Y el delantero Casi que lo más grave que tiene es eso Así que voy a seguir dándole con la lija Y ahora lo enseño lijado Que no vaya a aburrir Porque esto tiene Hace lo mismo 240 Estirando 240 A lo más grave 240 Ahí también Que tenía también un buen Zollonazo Y después ya 320 A todos Pero primero le daremos la masilla Para que imprimarlo Esto vale Las líneas Estas es muy importante Quitarlas O alijarlas por completo Vamos al igual que Que esto Pero no sé si lo veis ¿Veis que hay líneas? Eso es el barniz agrietado Eso tenéis que lijarlo entero Y quitarlo todo Al 100% Porque si no después Se nota Cuando dais pintura y barniz Después se notan otra vez las líneas Y se puede quebrar todo el barniz A raíz de eso con el tiempo ¿Vale? Así que es muy importante Quitar todas esas líneas Que la verdad que veo Que tiene por todos lados Fijaros ahí ¿Veis? Que se nota con la uña Son escalones Pues eso Quitarlo todo Bueno Ahora vamos a coger Vamos a montar El depósito de expansión Os voy a decir una cosa también He empezado ya con el rebaje Bueno Voy a empezar Despacito Como dije A mano en principio Sin excavadora Dentro de lo que pueda Lo voy a intentar hacer a mano Por ahorrar Y por Por ahorrar Básicamente Porque una excavadora Me puede salir unos 500€ Escavadora vale 30 30 y algo euros la hora Entonces hay que traerla Hay que pagar el camión Para que se lleve la tierra Te pones a sumar Y se va Unos 500€ Voy a intentar de ahorrármelo Tengo que decir que eso Todavía no he abierto el canal Como dije Voy a hacer un canal Para todo lo que voy a hacer En mi casa Son un canal secundario En el que subiré las cosas Exporádicamente vale No tan Cada 3 días Como en este canal Y os voy a enseñar Mira Fijaros aquí El garaje al final Va a ir De esta línea Recto Hacia abajo Todo eso va a ser el garaje Lo iba a hacer Más para acá Pero al final Va a ser un poquito más pequeñito Para poder hacerlo más rápido Y poder hacerlo ya Empezar ya Así que lo que voy a empezar Es eso Hacer rebaje Voy poco a poco Porque según vaya vendiendo coches Voy invirtiéndole dinero ¿Vale? Como el hacer rebaje No supone mucho gasto Simplemente he pedido Una cuba de escombros Mira Fijaros por aquí Que me ha costado 60 euros Pero tengo que pedir Unas cuantas más Bastantes más Y más grandes Y más grandes Como he pedido esto Fijaros Que eso Son 4 o 5 carretillas Así que no vean 4 o 5 carretillas Fijaros como tengo la cuba ya Así que nada Voy a seguir Fijaros Aquí lo tengo todo picado Empezaba a picar ya Empezaba a rebajar Básicamente Las herramientas que vamos a usar Van a hacer esta Carretillas Pica pica Aquello Poco más Y tengo que empezar A rebajar La idea es Ir rebajando Lo que es los laterales ¿Vale? Comerme aquí Hasta la línea Bajarlo ya Al nivel de fuera Que es al que va a llevar Y después pasarme A ese lado de allí Y rebajar Rebajar Un metro más o menos Desde la pared Un poquito más Lo que pueda Entero hasta el fondo Al nivel que va a ir Para ya después Irme comiendo hacia adentro Para yo poder sacar Y meter coches Para poder trabajar ahí Cuando ya empiece a comerme Que ya no pueda sacar Y meter coches Seguiré trabajando detrás Con los coches Porque no quiero parar Con los coches Ya que son mis fuentes de ingresos Son los coches Entonces Es mi trabajo Tengo que hacerlo Puedo parar cuando quiera Pero está la cosa Ahora no está la cosa Para parar Así que eso Otra cosa El San León Está en venta Estamos esperando A ver si se vende La verdad que Con el tema este De la crisis que está viniendo La gente está bastante asustada A la hora de comprar coches Porque veo que Vamos Lleva como 2 o 3 semanas En 20 y me han llamado Dos personas Me han llamado dos personas Pero es que ninguna ha venido Y me llaman ofreciéndome 1000-1500 euros Menos de lo que yo pido O sea Una locura Pues nada Vamos a seguir A ver si a alguien Se le va ocurriendo un nombre Para el nuevo canal Porque yo Estoy pensando Pensando Pero no doy con un nombre Cortito Fácil Y que sea fácil Recordar Lógicamente Que no sea muy largo Y que encaja un poco Ya que en el otro canal Voy a hacer eso Sobre todo La reforma de mi casa Del garaje Hacer el garaje Hacer la casa Hacer una piscina Generalmente de la casa Pero claro Cuando yo termine mi casa Quiero seguir haciendo Más proyectos en el canal S Sobre a lo mejor Restaurar algo Que no tenga que ver Con coches Lo que yo haga Que no tenga que ver Con coches Lo ponen en ese canal Lo que tenga que ver Con coches Que en este Que es mi canal principal Que este si que no voy a parar Porque este es el que me da Los ingresos a mi Vendiendo coches Ya que yo ahora No hago nada más Que los coches Lo que veis Es mi trabajo Nada más que eso 100% a los coches Así que vamos a montar El bote de expansión A este coche Que Que se nos vamos O nos quedamos sin tiempo Ya sabéis Este bote Estaba rajado Lo vamos a quitar Lo vamos a poner nuevo Vale Que lo he comprado Lo compré Creo que fue en Autodop De todas formas Yo todas las piezas Como os dije Yo iré poniendo los links Los links Donde yo las compro Al precio que yo las compro Que yo ahora mismo No me acuerdo Cuanto me ha costado Pero lo dejaré por aquí debajo Cuando edite el vídeo Ya lo miro Y os dejaré el link En la descripción De lo que vale Ya que estos botes Sirven para prácticamente Casi todos los E46 Los BMW E46 Y esto Es un fallo muy común Estos botes Rajan Y parten Con el más mínimo fallo De temperatura Rajan y parten Y rajan Vamos Parten no Que rajan Y pierden el agua Y ya no valen para nada Y el tapón Igual El tapón no viene El tapón sí El tapón solo tiene que haber comprado Porque por lo visto Tienen una bárbura aquí También que se suele joder Y hace que se calienta Claro Hace que se calienta Por el tapón Esto no me ha pasado en este coche De hecho lo voy a comprar nuevo Por si acaso Esto en la propia BMW No vale mucho Creo No sé Eran 20 o 20 algo euros Pero si lo miráis por Páginas como por ejemplo Autodog Páginas así Que no son recambios No originales Puede costar como 6-7 euros No me acuerdo ahora mismo cuánto Pero puede costar bastante barato Os lo busco Y os lo dejo también en el link Y yo lo pediré Ese era nuevo Este no Sí Lo compró Ah lo compró el anterior propietario Lo único que ya no sé si servirá Porque como se llevó otro calentón Claro se ha ido la culata Lo voy a comprar Por si acaso Porque este no sé Argo tiene una función Hace el tapón De hecho tiene que ver Fijaos pone aquí 200 Tienen una especie de presión Que a la que No sé si suelta el aire O algo No lo sé Algo tiene el tapón Recomiendo Cuando tenéis problema de temperatura Cambiar Tapón Si habéis arreglado Lógicamente el problema Tapón Depósito de expansión Bomba de agua Bomba de agua Sí también Pero sobre todo el termostato Es lo importante El termostato Sin ese caliente igual Si le quitáis el termostato Otra cosa que os lo voy a contar Porque a mí me ha pasado Yo he tenido bastantes de 46 De hecho era un 3.16 Que viene a ser el mismo que 3.18 Yo Tiene un problema de temperatura En el coche ¿Vale? ¿Qué hice? Le quité el termostato O sea Cogéis y quitáis el termostato Quitáis lo de dentro Lo sacáis y lo ponéis sin él ¿Qué pasa? Entonces el agua circula siempre ¿No? Y no calienta ¿No? No Se calienta Si le quitáis el termostato Se calienta Por lo menos los 3.16 Y los 3.18 Eso 100% seguro Está comprobado por mí Se calientan ¿Por qué? Cogí después Le puse el termostato nuevo Y ya no se calentó ¿Qué pasa? Empecé a investigar 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 Hablé con gente también Que entiende del tema Y por lo visto Al tú quitarle el termostato Hace que el agua El termostato también Tiene la función De que el agua circule Entonces si tú lo quitas El agua no sabe Para dónde tiene que ir Se queda así dando vueltas No circula Y se calienta igual O sea el agua se calienta De una zona Y sobrecalienta el motor Eso es muy importante Hay otros coches Por ejemplo un Gol 4 Tú le quitas el termostato Y ya está Se queda frío Y ya está Pero en cambio En este no Si en este no Quitas el termostato Ni siquiera para comprobar Si es el problema Porque puede que incluso Se caliente un poco A veces O a veces no Pero si le quitas el termostato Se va a calentar seguro Y os hace pensar Sabes Y os lía Ya sabéis El termostato Si os falla O tenéis la duda Lo cambiáis No lo anuléis Porque no sirve Generalmente no sirve Por lo menos estos motores Bueno Vamos a Dejar de enrollarnos tanto Vamos a quitar el bote Vamos a poner el otro Mira esto Esto está partido Esto lo vamos a pegar El filtro hay que ponerlo nuevo Yo no me he acordado Me gusta el filtro Hay que apuntar Filtro De aire Tapón Recuérdalo Montamos la lista Ya que terminamos el coche Lo terminamos Lo dejamos Al día de todo Esto no se falta Pállalo aquí encima Esto que tiene aquí Esa es lo que yo no sé Mira 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 Esto que es Una junta de aquello Esto no tiene juntas raras Ahí Eso es lo que yo te necesitamos Saber si es Creo que es el mismo bote Que no sea la manguera Creo que es el mismo bote Sí Me vuelvo con una mano Fíjate esto Está aquí como levantado No sé yo Yo qué sé Pues esto de luego Es igual Este es como más ancho ¿No? Pues esto hay que mirarlo Si no hay que comprar la manguera Siempre nos pasa igual Pero va a meterla Una cosa Y hay que comprar después Veinte más Espérate Vamos a sacar esto Mira cómo salió ¿Y yo? Eso va a ser que no estaba ni metido Tío, pero Tío Hostia, qué peste huele ¿A podrío? Ah, qué asco No, vea Me ha caído en todo En todo el carcetín Hostia, huele a pesta Pescado muerto Vale, ahora lo que vamos a hacer Le vamos a meter la manguera Vamos a limpiar circuito ¿Vale? Que salga toda la mierda de agua Esa puerca que tiene ahí Lo tenemos que sacar Ya, no, ya Me tengo que duchar yo Uff Me tengo que duchar yo Bueno, el bote es igual ¿No? Sí Esto se quita, ¿no? Y la tulipa esa Que no se te olvide Ahora Esto aquí también Vamos abierto Yo esto lo veo igual, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a tener que comprar No, yo creo que es que La han puesto ahí algo No, eso está pierdo Fíjate el tubo El tubo está intacto Pero... Oye, ¿esto es donde está rajada? No se va a ver, ¿no? No, porque eso... ¿Te acuerdas que te dijeron que hasta que no se calienta? Que dilataba, decía Y se abrió Hasta que no se calienta, claro No ve nada Creo que vamos a pedir esto, ¿no? Copio Para salir de duda Está más tranquilo Pero es que mira ¿Esto qué le pasa? Aquí tiene un pellizco ahí pegado Que no veas Mira el pellizco ahí tiene eso pegado Mira ¿Ves? La goma del pellizco que tiene pegado Sí Esto vamos a comprarle Pero de todas formas, mira, fíjate Eso está nuevo Eso no es el problema ¿De cuál es el problema? Eso es que le han metido ahí algo Porque estaba flojo No ve toda la pecha de pegote que tiene Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos, no? Es que yo no sé qué es esto A ver, encajalo ahí Va ahí dentro ¿Tú crees? No sé O lo ponemos y probamos O pierdo o no pierdo Ya sé lo que es ¿Qué es? Coge el tubo Esto de aquí Tú no ves que tiene aquí como un filito que va para abajo Así como Que se ha roto, ¿no? Sí, está roto Aquí está recto Que es esto de aquí dentro ¿Lo ves? Que es como una goma Sí, lo vamos a comprar ¿Y este no lo tiene? Porque eso es lo que se le ha caído Lo vamos a comprar Este tubo Apúntatelo ahí Pero esto se coge esto nada más, ¿no? ¿No ves que tiene aquí la abrazadera? No, no, es una fija Ah Tiene que la quitar Eso viene el tubo completo Ahí está Esto Para comprarlo No me rompas el bote nuevo Pero vamos a meter la manguera Ya que no vamos a poder cambiar el bote A ver si llega de atrás No, de atrás no llega ¿No llega? No llega Ya verás No te lo estoy diciendo Dale para adelante Anda que me ha quedado un p... Vamos a dejar aquí el vídeo este Que ya hemos hecho bastantes cosas Bueno, no hemos hecho mucho Pero os habéis puesto al día Siguiente vídeo Vamos a hacer los paragolpes ¿Vale? Termina de enmasillarlo De reparar el boquete que tiene Y a ver si da tiempo Y ahí pintamos todas las piezas Estoy pensando Quizás deje a Rocío pintar algo Ella nunca ha cogido una pistola Nunca ha pintado La cogió y nunca ha pintado Ni barnizado con ella Y a pensar ¿Qué pieza le doy Para que pinte y barnice ella? A ver qué tal se le da Para que veáis vosotros Que muchos no habéis hecho nunca esto Para que veáis que cualquier persona Lo puede hacer Solo tiene que tener material Las herramientas Y ponerse Y ya está Y no es para tanto No es tan difícil pintar Hombre, se me ha pintado Un coche entero Sí, pero si vaya a pintar Es una tontería Incluso en un momento Da un paragolpe entero En este caso No sé si le voy a dejar pintar Un paragolpe entero Porque uno es para el coche Y otro es para venderlo No sé Me lo voy a pensar Igual me animo y lo dejo Así que ya En el siguiente vídeo lo veréis El tema del otro canal Ya sabéis Lo quiero abrir Pensad algún nombre A ver si a alguien se le ocurre Un nombre chulo Para ponerle Aunque lo abra ya Quizás lo abra pronto Si se me ocurre el nombre Aunque todavía no voy a subir vídeo Porque fijaros Todo lo que tengo de trabajo Lo tengo hoy Para rebajar todo eso Vale Yo no quiero hacer Mil vídeos De haciendo el garaje Vale Quiero hacer unos cuantos de vídeos De todo el proceso Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte incluso 5 Parte 6 partes No lo sé cuántas partes O incluso 10 Pero no voy a hacer 20 partes De haciendo el rebaje Porque me va a llevar aquí Picando un mes Y eso es Un aburrimiento Entonces Seguramente Haga el primer vídeo Cuando ya tenga todo el rebaje Hecho Lo que es el rebaje Haga un vídeo De todo el proceso De rebaje De sacar a tierra Y todo el lío ese Explicando Como las ideas que tengo Y tal Y en el siguiente vídeo Mejor Echar la losa La cimentación La estructura No sé Algo así Iré haciendo vídeos Pero por trozos O sea Rebaje Losa y cimentación Techo Paredes Algo así ¿Vale? Para que vayáis viendo Todo el proceso Sin que sea aburrido ¿Vale? O sea Vaya a ver un vídeo Mejor de unos 10 12 minutos Que yo he tardado Un mes En hacerlo O sea En hacer el vídeo ¿No? En hacer rebaje Pero va a ser eso ¿Vale? Va a ser un vídeo Que a mí me va a suponer Mucho tiempo De hacerlo Y de grabarlo Y de trabajo Aunque vosotros lo veáis En un vídeo Pero esa es la idea Que tengo Así que ya está Si no estás suscrito Recuerda suscribirte Dale like si te gustó Y nos vemos En el próximo capítulo